¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un viernes, viernes de terror, viernes paranormal. Bueno, pues como ya sabéis, ya termina el año, ya quedan muy poquitos, escazos días para que termine el año. Y como siempre, quiero daros las gracias por haberme apoyado todo este tiempo desde que inicié el canal el día 24 de marzo. Ya estoy a punto de hacer el año, o sea, el año próximo ya haré el año en YouTube. Gracias a todos por haberle dado like, por haberme seguido en el canal. A todos los seguidores y a todos los suscriptores que me habéis apoyado desde el comienzo, os quiero decir que muchas gracias. Y que es feliz navidad y que el próximo año entre con más fuerza. Bueno chicos, vamos a empezar con la segunda parte. Vamos a empezar con esta segunda parte de este hospital, el más embrujado de todo México. Una segunda parte que viene cargado con fuerza y que espero que os guste. Os voy a dejar el comienzo de lo que ocurrió y vamos a darle al play. Arrancamos. Cuidado, cuidado güey. No mames, caíste en el hoyo güey. No mames, caíste en el hoyo güey. Justo en este momento nos hemos topado con dos personas. La primera realmente no podemos constatar que estaba viva. Güey. ¡A la madre güey! ¿Qué pedo? Ay güey. ¿Pero era un cuerpo sin vida o era una persona durmiendo? Mira. Bueno chicos, vamos a empezar con la segunda parte de este hospital. A ver qué le depara el equipo de investigación y a ver qué sacamos en claro. Vamos a verlo. Acompañarme chicos todos, acompañarme a darle un like al vídeo si os gusta y no olvidéis suscribirse al canal para recibir notificaciones y que YouTube os realice cuando sea un vídeo. ¡Ve! Si, 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 si. El marzo que empecé el canal. Ya somos suscriptores. Si, si, si. Y subiendo poquito a poco, espero que sí. Y espero que este canal algún día. Estos oxidado. Muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Todo desde el tiempo, desde el terremoto que hubo. Y esto pues la ha subido. A ver, voy a grabar. ¿Ya estás grabando? Verdaderamente hay que tener mucho valor para entrar en un hospital así. No mames, esto se está poniendo... Ya, te daba miedo. Imaginaros ahora. No es peligroso, güey. Vámonos juntos, espalda con espalda. Vente. Solo cuídate bien. Vuelte a ver por dónde vas también, para que no te vayas a caer. Si se ve, sube la intensidad cuando estés hacia atrás. Sube la intensidad de tu luz. Exacto. Fijaos cómo está en el sitio. Yo recuerdo este hospital que estaba bien. Que estaba perfecto. Que estaba... Habitable. Cuidado, cuidado, güey. No mames. Caíste en el hoyo, güey. Cuidado. No mames. Cuidado, güey. Hay que tener mucho cuidado. No mames. Vean, familia, en el hoyo que acaba de caer. Cámara 2. Casi, casi cae. Qué peligroso, güey. No vengas de espaldas, perdón. Un terremoto. ¿Sabes qué? Nada más trata de estar viendo hacia todos lados, güey. Pero ve por dónde caminas. No te vayas a caer, güey. Es peligroso. Muy peligroso. Vean, familia. Ahí hay un mapache. Ahí va un mapache. Ahí va un mapache. Mira, mira. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Incluso se paró, güey. Ahí está. Míralo. ¿Ya viste? Ya se va. Ay, ahí hay otro abajo, güey. ¿Ya viste? Hay que tener cuidado porque los mapaches son salvajes, güey. Sí. ¿Pueden tener rabia? Sí. Pueden tener rabia. Pueden tener rabia. Pero justo hacia donde estoy volteando, hacia donde se metió el primer mapache, allá es la morgue, güey. Recuerdo, recuerdo la morgue también. Voy a caminar hacia acá un poco. No sé si os acordáis de los primeros capítulos que subí al canal, que había una morgue, estaba todo, la sala del quirófano, estaba todo. Justo allá es la morgue. O era la morgue. Capítulo primero, dejó lo que es la investigación primera y los capítulos cuando el hospital estaba bien, es decir, cuando el hospital no había sufrido el terremoto. Dirán que estoy loco, familia. Y fijaos cómo está ahora. Pero de verdad es que los mismos policías nos dijeron que incluso han encontrado cuerpos sin vida dentro de este hospital. Así como se los cuento. Cuerpos embolsados, cuerpos en partes, cuerpos en costales, o cuerpos simplemente tirados. ¿Tuvieron que huir? A su suerte. ¿Tuvieron que huir del lugar? Era muy peligroso. Ajá. Imaginadlo todo lo que se ha quedado ahí. Ah, no mames, ¿neta? ¿Por qué no me dijiste, güey? Yo no vi eso. Es que, no sé, no quería ir, pensé que era un maravilloso. ¡Uf! Perdón, chicos, perdón. Estoy un poquito acatarrado. Y me ha venido un estornudo. ¿Saben qué familia, la morgue la vamos a dejar? Para el final, ahora vamos a buscar las escaleras. No sé si me acuerdo muy bien, si no sé si la morgue era el sitio donde... Para ir hacia un piso arriba. Que la verdad es que luce muy interesante. Por acá. Ojo. 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 Si escuchaste, ¿no? Se acaba de escuchar un lamento. Si escuchaste, ¿no? Sí. Como grito lamento. No mames, mi luz ya se me apagó. Ya no tiene, ya no tiene batería. No lo puedo creer. Se la ha apagado la luz. Se la ha quitado la batería. Se la ha quitado la batería. Se la ha terminado. Y para serles honestos, familia, esta linterna es nueva. Perdimos dos. Las dos que utilizábamos las perdimos. Y esta la acabo de comprar. Y vean, se acaba de consumir toda la pila. Se ha consumido porque, a lo mejor, seguramente las energías. Es verdad que eso es increíble. Absorbe la energía de una batería, linterna, cualquier fuente de alimentación, las energías negativas, o cualquier energía que haya una entidad, absorbe este tipo de instrumentos. Es algo normal que ocurre en las investigaciones urbanas, por decirlo así. Es muy común que pasen este tipo de cosas. Por eso, los investigadores, los investigadores, solemos llevar baterías extras. No, no, no. sóllo con la batería antes d universal en la Abbott de color, ni una batería ešte exhaustivista, No. O sea, ¡tret Ch irreverente! ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo se arrastraran una camilla, güey? Sí, sí. Sí, lo escucho yo también, ¿eh? Hay que movernos, hay que movernos. No me siento seguro. Gracias. No puedo creerlo. También mi otra luz está a punto de terminarse. Me siento muy, muy inseguro, familia. ¿Cómo está esto? Está irreconocible el hospital, está irreconocible. De como yo lo conozco por los vídeos que he reaccionado a ellos al principio, cuando empecé el canal, a como está ahora. O sea, es decir, ha pasado un tiempo, ha habido un terremoto y este es el resultado del terremoto que hubo. ¿Qué? Lamentos. Que tuvieron que desalojar a todo el personal del hospital. O sea, posiblemente se hayan quedado cadáveres, se hayan quedado gente ahí dentro encerrada, muerta. Estamos hablando de un hospital que tuvieron que salir por patas. Hablando mal. Salí corriendo porque era un terremoto que estaba destruyendo el edificio. Lamentos. Si veis algo que yo no vea, por favor, dejadme en la caja de comentarios y los iré revisando y los comentaremos el vídeo. Lo iremos comentando. Algo que a mí se me escape de la vista, ¿no? Lógicamente se me puede cambiar la luz de mi linterna, güey. Se le está acabando la segunda batería de la linterna. Estarte checando hacia todos lados. Checate hacia todos lados. No, ahorita yo me lo uso. No mames, me siento... Me siento muy cabronamente inseguro. Ah, fuck. No sé si notas, pero está muy caliente aquí adentro, güey. Sí, está bastante caliente. Se está poniendo muy... Muy caliente. Como si... Si el calor cada vez... Fuera... No es oro. Se escuchan vasos. Sí, sí viene de allá, ¿no? A ver, acércate, a ver si no hay nadie. Poquito, poquito. Solamente aquí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, güey. ¿Qué pedo? No mames. Oh, puta madre, mi luz. Güey. 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 No jodas. A la madre, güey. ¿Qué pedo? Güey. No mames. Ah, puta madre, mi luz. Ay, no sé. Creo que vi a alguien. Creo que vi a alguien en el costado. No mames. ¿En dónde? Allá. De aquí. Espérame, espérame. Tengo que cambiar luz. Tengo que cambiar luz ya. Maldita sea. Oh, qué pedo. ¿Qué fue eso? Acá está. ¿Velas? Sí, están apagadas, pero se consuelve. Aquí está. Se está poniendo cada vez más peligroso, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Héchamelos. Héchamelos. Estoy nervioso. ¿Dónde está? Estoy nervioso. Estoy muy nervioso. No mames. Ese fue un quejido de mujer, ¿eh? No mames. Ese fue un quejido de mujer, ¿eh? No. Ay, no. Ay, güey. Ahí hay una persona acá, hombre. Hay una persona. Vámonos de aquí Se pone interesante esto Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Hay una persona acá Hay una persona No mames Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Hay una persona acá ¿Y si está muerta? Hay una persona ¿Y si está muerta? Probablemente haya fallecido allí En el hospital No mames Pero me extraña que Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que no hayan recuperado el cuerpo Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Cagando leche Cagando leche de ahí Chicos, cagando leche Vámonos, vámonos así Cagando leche Por dónde? Sí, ya sé, pero hay que estar pendientes de que nadie nos siga De que nadie nos esté siguiendo Vamos por fuera Vamos por fuera Vamos por fuera No mames A la madre Estamos seguros de lo que vimos, ¿verdad? Sí Estamos completamente seguros Sí Oye, pero es que No sé Me vas a decir Pero vi como sangre Te lo juro Vi como sangre Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Se escuchó Sí, yo también vi sangre, güey Vi extraño eso, güey Hay que movernos de aquí Hay que salir Hay que salir Vámonos por un lado Ah, no mames Mierda, güey Y estábamos ahí, cabrón Ya sé Parece que era un colchón, güey Pero Después viviendo Güey, pero Eso no lo vimos de ida, güey No estaba, güey Pero era un cuerpo sin vida ¿O era una persona durmiendo? A la mierda, güey A la mierda, güey Qué peligroso, güey Nos pudo haber hecho algo, güey Vamos hacia afuera No mames A la mierda, güey Estoy Estoy muy sacado de onda, güey Cuidado con el hoyo Sí Güey Yo también estoy sacando Y ahí fue donde Ahí fue donde se escuchó Que algo quebró, ¿no? Que algo se quebró, güey Yo también quiero creer lo mismo, güey Quiero creer que es eso No No saben si es un cuerpo, ¿de verdad? Uff, familia Un cuerpo dormido Que esté durmiendo Que sea un indigente O que sea un cadáver Porque es que realmente no lo saben Que han tenido que salir corriendo Porque es que no se iban a traer A comprobarlo No sé qué decir Probablemente era Algún vagabundo Alguna persona sin hogar Durmiendo Pero la verdad es que no se movía Le aventé la luz Le dirigí la luz Varias veces Y no se movió No se movía Ni siquiera se despertó No sé si él lo hizo, güey O fue algo más Pero fue un putasazo El que se escuchó, güey Uff, mierda, güey No sé si seguir, güey Nos falta la morgue Chicos ¿Qué hacemos? Vamos adelante Hay que seguir Chavales, hay que seguir No mames Todavía nos faltaba Otros dos o tres pisos Fácilmente, güey Es muy complicado Me he quedado sin luz Es muy complicado, chicos Muy complicado Están ahora mismo, pues Asustados Vamos Vamos rápido Hacia la morgue Rápido Cualquier cosa extraña Que veamos nuevamente Nos salimos, güey Eso no fue normal No sé si era una persona Dormida Eso es lo que yo quiero pensar Porque de otra forma Entonces estaríamos hablando Que fue un cadáver Y eso no me gustaría Para nada No me diga otra cosa Recuerda lo que te dije Que vi al principio Está en el edificio Detrás tuyo Oh, es cierto, güey ¿Quieres checar? Sí Vamos 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 A la madre Si es una persona, güey Es una persona, güey Vayamos por este lado, güey Vayamos por este lado A la madre, güey Esa sí es una persona, güey Una persona viva, familia Justo en este momento Nos hemos topado Nos hemos topado con dos personas La primera realmente No podemos constatar Que estaba viva Supongo que sí No quiero pensar lo contrario Acabamos de toparnos Con otra persona Es peligroso Es peligroso Este lugar es peligroso Vamos a tratar de ir Súper rápido A la morgue Y vamos a salir Para no salir Dañados Así que vamos Güey, no mames Tenías razón, cabrón Tenías mucha, mucha razón No tengo nada de luz, cabrón Cuidado aquí, eh Es una cisterna, güey Es una cisterna Por acá hay otras, eh Ten mucho cuidado No tengo nada de luz Voy a tener que sacar la night shot Espérame tantito En este momento, familia Estoy empezando a grabar Con la night shot La cámara de visión nocturna Debido a que mi cámara Mi cámara Uy, no más, güey Estoy muy nervioso Debido a que mis linternas Se han consumido Completamente Esto me va a permitir Ver un poco más Vamos rápidamente Hacia la morgue Vamos a tratar De no estar mucho tiempo Debido a lo que hemos visto Así que En el nombre sea de Dios Vamos hacia allá Ten mucho cuidado Con las cisternas Dirigimos hacia la morgue Se dirigen hacia la morgue A ver que Que encontramos Y que se encuentran Es un tema complicado Encontrarte en un cadáver Encontrarte en alguien dormido Alguien Da impresión No sé si está muerto Si está vivo Pero da pavor Da miedo Comprendo su temor El miedo Que tienen ahí Cuidado Aquí está el camino De hormigas No manchen O sea, vean esto Familia De verdad es Escuchaste los gritos ¿Verdad? Escuchaste los gritos ¿Verdad? Familia Nos estamos arriesgando Bastante En este momento Después de lo que vimos Creo que esto Esto está de más Pero todo lo hacemos Por ustedes Familia A esto venimos Así que Hay que aguantarnos Escucharon No sé si golpes O pasos Estamos Oye ¡Uy! Luego movieron. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú estate bien trucha hacia atrás, güey. Hay que estar viendo hacia todos lados, ¿eh? Voy a sacar la otra linterna. Espérame. No sé, ¿crees que sea buena idea? O mejor nos vamos. Vuelve a grabar, vuelve a grabar. ¿Ya empezaste a grabar de nuevo? Sí, sí, escuché. Vamos rápido. Hagamos ruido. ¡Gracias! 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 Cuidado, cuidado ahí Justo acá es la morgue de familia Vamos a entrar super rápido No, porque ya estamos muy inseguros Y vamos a tratar de hacer el menos silencio posible El menos ruido posible Vente Dame tu cámara para que te brinques ¿Sí puedes? Cuidado, cuidado, exacto Exacto Exactamente ¿Qué se escuchó? Atrás Estoy muy paranoico Hoy Aquí están justamente donde tenían el agua ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sí? Voltea, es que no te veo ¿Sí? Lo viste Vámonos ya Vámonos a salir Pégase el brinco Sí, sigue jugando Echa luz Mucha luz Mucha luz Mucha luz ¿Allá? ¿Dónde venimos? Vámonos, vámonos Es momento, vámonos para afuera Vámonos Se torna peligroso ya El sitio Parece que está ocupado por vigentes No sé, pues De la duda, pues Que le hagan algo Que le hagan algún daño Es mejor abandonar el lugar Porque no es seguro Para ellos Esta exploración tiene hoy Su intriga, ¿no? Tiene su parte de perturbadora Fíjate hacia atrás Pero me está gustando la exploración Me está gustando bastante Hoy me está gustando Me está encantando Se vale Familia, nos acabamos De topar nuevamente con dos personas En este momento Creo que es momento de salir Es momento de irnos Bueno chicos Llegamos al final del vídeo Espero que hayáis disfrutado De esta segunda parte De esta segunda parte Del regreso El regreso al hospital Más embrujado de todo México Hemos escuchado voces No escuchado lamentos Quejidos Carreras para arriba Carreras para abajo Movimientos Pasos Y quizás La voz De una pequeña Una pequeña Que habrán fallecido En ese hospital ¿Cuándo ocurrió el seismo? ¿Ustedes qué opináis? Dejádmelo en la caja de comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo No olvidéis suscribirse al canal Activando la campanita de notificaciones Para que así os llegue todos mis vídeos También deciros Que podéis inscribirse también En mi página de Facebook Y de Instagram Para seguir todo el contenido Que subo a YouTube Nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!